Hoy este espacio de Siendo Honestos se queda así, sin invitado acá, con invitado en Santiago. Por primera vez el equipo de esta producción decidió trasladarse para hacer un programa especial, ¿con quién? Con un hombre que ustedes tienen que conocer, yo tenía que conversar con él, es Hendrik Kellner, uno de los hombres que ha confiado desde hace décadas en uno de los productos más importantes para la economía de la República Dominicana. Hendrik Kellner tiene amor y pasión por el tabaco, al igual que toda su familia. Hoy conversamos con él en Siendo Honestos. Siendo Honesta, este era un programa que había prometido, y me había prometido a mí misma, que teníamos que hacer desde que fuimos en diciembre a China, en la visita que hizo el presidente de la República, la delegación dominicana, al gigante asiático. Eso fue a finales de noviembre, principios de diciembre. Lo que ocurrió en ese momento fue que tuve el honor de conocer a Hendrik Kellner. Había tenido la oportunidad de ver sus declaraciones en la prensa, pero no había tenido el chance de encontrarme con él. Hoy, él decidió recibirnos acá en Jicomé, en donde está esta finca, esta hacienda de tabaco, de tabaco dominicano. Gracias, señor Hendrik, por atendernos, por recibirnos en este programa Siendo Honestos. Bienvenido, ¿cómo está usted? Yo estoy hoy mejor que nunca. Aquí nunca había venido una mujer tan bella como usted. Muchas gracias, señor Hendrik. Es un honor. El honor es todo nuestro. El honor es todo nuestro y se lo digo sobre todo porque antes de, bueno, se lo decía al público del programa que siendo honesta, había leído sobre usted, me impresionó su trato amable, su simpatía en este grupo de empresarios dominicanos que acudieron a esa visita y sobre todo también después me puse a revisar cifras y no sabía yo, y tengo que hacer un mea culpa, la importancia que ha tenido el tabaco para el desarrollo de la República Dominicana desde su historia, su economía, sus raíces, su gente. Y hoy usted nos permite que tengamos ese acercamiento y que todos los que como yo tengamos que hacer mea culpa, pues definitivamente tengamos la posibilidad de conversar con usted, que ha tenido ya casi 30 años al frente del tabaco, ¿cierto? 50. 50 años, 50 años, casi nada. Díganos cómo están las cosas por acá en Jicomé y cómo está la industria tabacalera nacional, don Hendrik. Vamos a arrancar por allí. Bueno, hoy estamos aquí en una plantación que está perfecta, a pesar de la sequía, un año muy seco, pero cuando usted tiene amor y pasión, siempre va a buscar la forma de que las cosas salgan bien. El cambio climático es impredecible, tan impredecible como la mujer, pero yo digo en ambos casos, si usted tiene pasión, atención y propósito, puede tener éxito en ambas cosas. Y esta es una muestra de que es un año difícil, tenemos una de las mejores cosechas de los últimos años. O sea, el tabaco para nosotros es nuestra vida, nuestra pasión. Y lo que es más importante es que me hace feliz. Yo creo que nadie tiene éxito si no es feliz con lo que hace. Pasión y felicidad son buena fórmula para llevar adelante un proyecto de vida, porque para usted eso ha sido, para usted y para su familia, el tabaco ha sido un proyecto de vida. Yo sé que cuando tú haces de tu trabajo o de tu vida, tendrás problemas con tu pareja, pero si tu pareja te ama, ella va a colaborar contigo para que tú seas feliz. Eso es en cualquier negocio. En el negocio del cigarro y del tabaco es todavía más intenso, porque tú tienes la oportunidad cada día de disfrutar del placer que te da tu trabajo, el cigarro. Es algo único poder disfrutar de lo que tú haces cada día. Usted me decía cuando conversábamos en China, que usted había logrado, su equipo había logrado hacer un tabaco 100% dominicano, y que eso es parte del orgullo de su familia, de los que trabajan acá. ¿Cómo fue ese proceso, don Henry? Bueno, el problema de hacer un tabaco dominicano es la capa. La República Dominicana produce muy poca capa, por razones históricas, muy largas de contar. La pobreza del siglo XIX, no había realmente un mercado interno, ciudades desarrolladas que consumieran cigarros, por lo tanto no había esa necesidad de producir capa. Y la capa también es un proceso que implica inversión y tecnología, y nuestro tabaco en altísimo porcentaje está cultivado por minifundistas. Minifundistas que no tienen la posibilidad de invertir y de aplicar tecnología, a menos que se asocien en cooperativas, para poder en conjunto lograr esa perfección que se necesita. Nosotros, en Yamasá, cerca de la capital, logramos encontrar un lugar, un lugar donde la humedad relativa, la frecuencia de lluvia, y hasta los mismos suelos eran apropiados. Fue una labor de años. Nosotros tuvimos problemas al principio, ese suelo cerca de las montañas donde tenemos todos los minerales, níquel, hierro, oro, pH muy bajo, había que corregirlo cada año. Y cometimos algunos errores. El primer error fue que yo observé la proporción de arcilla, limo y arena. Era correcta, pero la arena era una arena gruesa que permeaba mucho. Y tuvimos muchos fracasos al principio, pero aprendimos que el fracaso no es más que un escalón al éxito. Si te olvida la amargura del fracaso, y te concentra en el porqué del fracaso, usando el mismo método no se puede tener un resultado diferente. Y hoy en día lo logramos y tenemos una de las mejores capas, que nos dio la posibilidad de hacerle un cigarro 100% dominicano. Y es un orgullo tenerlo, pero también es el resultado de un esfuerzo. ¿Cuántos años llevó ese proceso? Bueno, estamos en la cosecha número 15. Yo diría que los primeros cinco años fueron de cierta dificultad, de cierta dificultad. En rendimiento, calidades, pero con pasión, con equipo, porque no se puede tener éxito si no se tiene un equipo de trabajo. El éxito es el resultado del equipo. El fracaso solo tiene una persona. Y esa persona, usted la puede ver cada día por la mañana, cuando usted se afeita, o cuando usted se maquilla, y mirarlo a los ojos y preguntar por qué. Eso es un ejercicio que hay que hacer. Diario tiene esa oportunidad. Para tener éxito, equipo. Y desde luego, la experiencia de años a años. Hay una historia de que un señor salía todas las noches con su barco a cazar la luna. Nunca alcanzó la luna, pero se convirtió en el mejor arquero del mundo. Y esa es una lección que yo le doy a mis hijos. Yo lo veo a usted fumando su cigarro. Y cuando preparaba esta entrevista, el equipo de Siendo Néstor arrancó desde la capital hasta acá para conversar con usted. Anoche yo estuve leyendo incluso algunas cosas sobre un hombre que ha sido recordado y que ha sido quizás uno de los íconos del cigarro. Winston Churchill. Y decía, yo soy un optimista. Y me parece que no es negocio ser otra cosa. ¿Y usted es un optimista? ¿Se considera usted un optimista? Claro. El pesimista no llega de un lado. Hay que ser optimista. En Winston Churchill, el cigarro era permanente en su vida. Y como me dijo Monseñor Alnáez una vez, ¿cómo yo hubiera podido escribir tanto en las altas horas de la noche si no hubiera tenido un compañero que estuviera al lado mío cuando yo estaba produciendo mis escritos? Y así lo hacía Winston Churchill también. De hecho, hemos lanzado un cigarro nuevo. Es una edición nueva de Winston Churchill que se llama Late Hour. Late Hour. Porque para las noches. El compañero de las noches. El que usted está fumando ahora, ¿cuál cigarro es? Este es el aniversario número 3. El Winston Churchill. Tengo un Winston Churchill. A ver, muéstramelo acá. Este es el Winston Churchill. ¿Cuál es la diferencia de este tabaco? Bueno, los tabacos son una mezcla de diferentes tabacos. Sí. O sea, una semilla sembrada en un suelo te da una característica. La misma semilla en otro suelo tiene otra característica. Hay una capacidad genética de la semilla de absorber nutrientes y hay una composición química y física del suelo que te da los nutrientes. Entonces, son diferentes mezclas. Y afortunadamente en la República Dominicana tenemos un mosaico de suelo. Somos un país privilegiado. Somos un país privilegiado. Organolépticamente nada se compara con los tabacos dominicanos. Dígame una cosa, usted me dice que usted es un optimista, pero hay quienes están preocupados por la realidad del país, porque hay cosas que preocupan. ¿Qué le preocupa a Hendrik Kellner? O a Genki, como le dicen sus más cercanos. Bueno, hablando específicamente del tabaco, el problema que yo veo en República Dominicana es que el minifundio, aquello que nos dio las raíces de nuestra sociedad, es un problema para la aplicación de tecnología y para la inversión. y eso hace que aunque organolépticamente los tabacos son muy buenos, físicamente tienen problemas. En el aspecto. En el aspecto, mala curación, no tienen estos ranchos que ustedes ven aquí, que pueden costar un millón de pesos y es imposible que un campesino tenga un rancho de curado que cueste más que su casa. En el caso de ustedes, se asociaron hace muchos años con esta empresa, Davidoff, porque, y es lo que he leído, compartían los vínculos por la calidad. Usted decidió quedarse en el negocio tabacalero, su familia ya estaba en este negocio y usted apreciaba lo que era la calidad. Si hablamos no necesariamente del tabaco, bueno, estos, obviamente, esos trabajadores del campo necesitan apoyo, ¿cómo podría esa situación cambiar desde la perspectiva de lo que usted me comenta, de la pobreza, pero de un negocio que bien llevado puede incluso liberar a una familia? Hay varias formas, pero la forma que puedo ser más general es la asociatividad, que nuestro presidente está de acuerdo con eso, o sea, la asociatividad puede hacer que haya inversiones mejores y aplicaciones mejores de tecnología. No es tan fácil en el tabaco, los cosecheros minifundistas son tradicionales, han recibido de generaciones su conocimiento y eso lo hace muy particular y cierta dificultad para la asociatividad. El tabaco creó una sociedad de hombres libres, ya que en una pequeña parcela de terreno podía sostener su familia con la incorporación de la mano de obra familiar, dueño de su terreno, dueño de su producto, hombre libre, preocupado por lo que pasa en el mundo que lo puede afectar, libre para negociar, libre para visitar la ciudad, intercambiar y eso creó el carácter del dominicano que afortunadamente se difundió en casi todo el país porque hay que recordar que por mediados del siglo XIX el 70% de la población estaba ubicada en el Triángulo Puerto Plata-Santiago-Mocalavega y ese hombre libre estuvo presente en toda la historia con el tabaco. ¿Hoy el tabacalero o el tabaquero es un hombre libre? Es un hombre libre pero con una precariedad económica que hace que no haya relevo generacional. No quieren trabajar en el campo los jóvenes. Los hijos de los cosecheros no quieren pasar lo que sus padres pasaron y prefieren tener una moto y moto con char que trabajar en el campo. Eso hay que revertirlo porque no existe un país en el mundo que sea líder mundial que su materia prima no provenga sobre todo en alta proporción de su propio país. Genki te voy a llamar Genki porque ya somos amigos siendo honesta. Sí. Vamos a hablar de eso al regresar de comerciales. Vamos a hablar de otras cosas que le preocupan de su historia familiar y de otras cosas interesantes. ¿Nos fumamos un cigarrillo? ¿Un cigarro? Yo tengo uno ese sería muy bueno. ¿Me lo vas a dar ahora? ¿Después de la pausa? ¿Después de la pausa? ¿Ya ven? Regresamos con más de Siendo Honestos. Primer programa en exteriores. Nos trasladamos a Jicome. Estamos acá con mi amigo Hendrik. ¿Cómo estás? A ver, seguimos. Yo dije que iba a fumar contigo hoy. Claro. ¿Qué es lo que vamos a fumar? Tú me acabas de dar este tabaco cortico. Sí, corto. Le llamamos entre acto. ¿Cómo que entre acto? Fue diseñado para entre el primer acto y el segundo acto de la ópera. Los 20 minutos que tú tienes para fumar. No estaban pensando ustedes mal, ¿eh? Espero que soporte la entrevista. Lo soporta. Bueno, unos 20 minutos podemos hacerlo, ¿verdad? Téjate, ten cuidado. Tú quieres. Yo no quiero que te vayas a quemar. Yo no veo bien. A ver, seguimos encendiéndola acá. Ven, yo te sostengo el tuyo y tú me enciendes este. Así, perfecto. O sea, que no se ve la llama. Es bueno encenderlo sin tenerlo en la boca, sino... Es más elegante. Además, debemos que la primera bocanada ya esté completamente encendido para que todos los tabacos trabajen juntos y te dé la estimulación que hemos diseñado en esta liga. ¿Cuántas ligas tiene este tabaco que vamos a compartir a continuación? Es muy mal lo que me... Ese tabaco tiene tres tabacos en la tripa. Tiene un tabaco de esta finca. Tiene un tabaco de piloto y tiene una pequeña parte de olor. El capote es San Vicente también, de otra finca. Y la capa es importada en ese caso. ¿En este caso la capa es importada? De Ecuador. De Ecuador. ¿Con cuáles países trabajan ustedes, Henry? ¿Con qué otros países? Bueno... Para la elaboración de cigarros. Últimamente el mercado está exigiendo nuevas estimulaciones. Antes del boom de los 90 el fumador era muy conservador y casi no había variaciones. En el boom se multiplicó finalmente por tres el mercado. Lo que significa que dos tercios de los fumadores eran nuevos y buscaban nuevas experiencias. Por eso se hace mezcla con diferentes países. Básicamente usamos tabaco de Nicaragua, de Honduras, de Ecuador y muy poco de Brasil pero también de Brasil usamos tabaco de Brasil. ¿Sabes que hay mucha gente que asocia el consumo de tabaco o de cigarro o de puro con un asunto de prestigio de estatus pero tengo yo entendido que incluso nuestros antepasados fumaban tabaco así que yo a veces no encuentro la relación aunque por supuesto el proceso de elaboración ya con más calidad o menos calidad de alguna manera varía en un tema de precios en un tema de estándares ustedes saben de eso más que uno bueno la verdad es que muchos de los nuevos fumadores los fuman de un punto de vista social como tú bien dices de estatus pero también para sentirse que tienen una experiencia asesorial una cultura pero para mí el cigarro no es más que un amigo y que tú buscas en un amigo que sea leal que sea consistente que sea siempre el mismo amigo que sea equilibrado balanceado no quiere un amigo que hoy sea una cosa y mañana otra y que sea agradable entonces así debe ser el cigarro como es el amigo sabemos que tenemos muchos amigos diferentes para diferentes actividades por eso hacemos cigarros para diferentes ocasiones y diferentes momentos usted debe tener muchos amigos que le piden cigarros desde el punto de vista personal que lo llaman Hendrik envíame unos cigarros sí quién es quiénes son sus amigos que lo llaman directamente para pedirle cigarros bueno realmente no son muchos porque yo así como selecciono mis cigarros selecciono mis amigos no puedo olvidar uno de mis amigos más cercanos el senador Amirka Romero ¿verdad? que él es su amigo él es mi amigo ¿y usted tiene muchos amigos en política? solamente los que fuman y que sean serios que sean honestos que hayan probado su honestidad ¿le sobrarán los dedos de las manos? en este momento sí me sobran dedos de la mano además el amigo debe ser el mismo amigo siempre una persona equilibrada agradable leal y por eso hay que ser selectivo los demás son conocidos 7 millones de unidades de tabaco se producen diariamente en República Dominicana ¿cuántos millones? 7 millones es el último dato que tengo ¿cuántos son? en cigarro premium hacemos unos 220 millones pero hoy en día no somos únicamente los mayores productores y exportadores de cigarro premium también somos los mayores productores y exportadores de cigarro a máquina y el cigarro a máquina sobrepasa los 6 mil millones entonces son 7 mil millones de unidades esa era la cifra rectifico 7 mil millones lo que pasa es que me parecía incluso una cifra muy grande me impresionó y dije bueno quizás hay un error de tipeo en el periódico pero usted me lo ha confirmado que el periódico estaba bien 7 mil millones de unidades de tabaco diario 854 millones aproximadamente de exportaciones el año anterior eso dice mucho y aporta mucho a la economía de la república dominicana una economía que viene en crecimiento según los datos del banco central ¿cómo ve usted la economía del país señor Hendrick? bueno la economía del país si usted se lleva de las estadísticas es una economía que va en crecimiento tenemos algunos problemas que debiéramos resolver por ejemplo ese crecimiento ha sido también base a un endeudamiento y tenemos que endeudarnos cada vez más para pagar la deuda y yo digo que un país es como una familia o una empresa cuando usted tiene que tomar prestado para pagar la deuda usted tiene que tratar de resolver ese problema si no vas a tener un problema mayor pero afortunadamente este es un país con una economía diversificada no dependemos de un producto en el caso de Venezuela que depende del petróleo así es nosotros tenemos el turismo antes hace años perdón que lo interrumpa hace algunos años podría parecer una locura que yo lo dijera pero ustedes tienen la bendición de no tener petróleo o por lo menos no haber aprovechado el petróleo de la manera en que Venezuela lo aprovechó que solamente se enfocó allí yo creo que sí porque enfocarse en un producto que puede ser tan variable en su mercado no solamente en el volumen yo digo más bien en los precios recordemos cuando el petróleo estaba por más de 100 dólares y ahora anda por los 50 dólares es un problema que puede desenfocar el país nosotros tuvimos ingresos de 30 mil millones de dólares incluyendo la inversión extranjera directa el turismo los servicios las remesas que son muy importantes pero el producto de origen agrícola que más contribuye es el tabaco más de 800 millones de dólares en exportaciones eso nos llena de orgullo pero no es una casualidad primero la fama dominicana vino del premium mayor exportador y como dije una vez no somos los mejores porque somos los mayores somos los mayores porque somos los mejores tenemos las tierras el clima la pasión de nuestros trabajadores la cultura de calidad en la elaboración el conocimiento de los miembros de Procigar no solamente la producción de tabaco la preparación de tabaco hacen un conjunto que le da a la república dominicana esa oportunidad se habla mucho del nivel de importaciones de la república dominicana y que falta mucho para que productos criollos logren tener impacto a nivel internacional logren tener una calidad de exportación ustedes lo han logrado que le falta a otros productos dominicanos criollos para alcanzar esa situación tan importante yo creo que es un proceso largo es un proceso largo primero hay que enfocarse donde tenemos condiciones para competir competir es competir con el mundo entero en el tabaco tenemos las mejores condiciones en el cacao tenemos las mejores condiciones lamentablemente en el café pasó por una crisis pero con aplicación de tecnología agrícola e industrial podríamos recobrar el café como un hay voluntad política para recuperar todos esos rubros señor que cree usted parece que si estamos sembrando café en grandes cantidades yo le digo a los hombres porque a las mujeres no se oye muy bien que el cigarro está encendiendo si ahí está encendiendo es como la mujer como es el cigarro que hay que dedicarle tiempo y atención para que no se apague porque en ambos casos siempre podrá reiniciar la relación pero quedará el amargo recuerdo de la ruptura y en el caso de la mujer es peor porque la mujer nunca olvida la mujer no olvida no olvida y los hombres olvidan los hombres somos más fáciles de olvidar nosotros somos más fáciles de olvidar pero la mujer no olvida en el caso del cigarro usted puede tomar otro cigarro y tiene el problema resuelto en el caso de la mujer puede costar mucho un cambio de esposa puede ser muy caro así que tenga mucho cuidado con las mujeres a cuidar a cuidar a las mujeres yo diría que también a los hombres para no sonar yo machista yo pienso que es igual en el caso de hombres y mujeres vamos a irnos a comercial eso lo dice usted si eso lo digo yo eso lo digo yo vamos a irnos a comercial lo que pasa es que bueno como yo me quedé con el entreacto pues nada yo a lo mejor doy otra otra recomendación es parte de la experiencia de estar acá con Henry Kellner en su finca de Jicome ya regresamos con más regresamos con más de siendo honestos un placer estar con ustedes en este programa especial compartiendo con Henry Kellner presidente de Procigar además usted ha sido presidente de un montón de instituciones si todavía me quedo lo llaman siempre para que siga formando parte de instituciones de organizaciones eso es un trabajo arduo si yo creo que tengo que ir dejando porque en un momento tenía 11 consejos y no daba abasto y su familia no le reclama ¿cuánto tiempo pasa usted fuera de su casa diariamente? yo todo el tiempo llego me levanto cuando están durmiendo y llego cuando están durmiendo ¿cuántos hijos tiene usted? entiendo que son seis hijos los que tiene usted seis sí pero conmigo viven ahora solo dos ya ¿se han dedicado también al negocio del tabaco? todos digo cinco de ellos porque el más joven tiene 17 años que se llama igual que yo Hendrick ¿y va encaminado también por allí o no lo sabe? bueno me da la impresión de que tiene la pasión porque hace unos días me dijo papi cuando yo cumple 18 años yo quiero que tú me enseñes a fumar ¿quién lo enseñó a usted a fumar? bueno fumar si es botar humo ¿verdad? no es fumar la primera persona que me enseñó las estimulaciones las diferentes sensaciones yo tenía 27 años él tenía 62 pero con 40 años de experiencia yo lo consideraba un viejo hoy lo considero que era un hombre muy joven porque ya yo tengo 73.12 ¿cómo 73.12? sí bueno ese señor fue que me enseñó a ser preciso me dijo cuando dé una información délo con puntos decimales ahí está vas a tener más credibilidad y nadie se va a preocupar por saber si es cierto ok entonces fue una lección muy joven y ahí fue que usted aprendió a fumar a detectar los diferentes tipos de tabaco sí y va a enseñar entonces a su hijo cuando tenga 18 cuando tenga 18 yo tengo ese compromiso sí bueno yo estoy aprendiendo a fumar hoy con usted que antes de que iniciáramos el programa aprendió una breve introducción sí de cualquier manera entiendo que no es cosa de un día y que podemos conversar otra vez usted no va a la capital con frecuencia ¿cierto? si yo voy a la capital porque soy miembro de la junta guerrero empresarial soy miembro del consejo nacional de zona franca asisto mucho a dos zonas pero yo entro de reversa a la capital eso le iba a preguntar porque los cibaeños suelen entrar de reversa sí yo entro de reversa yo trato de no dormir en la capital aunque sea a la una de la mañana ¿qué no le gusta al cibaeño de la capital? para comprenderlo desde su perspectiva el tráfico no tenemos realmente muchos amigos aunque yo tengo a Raúl Ramos tengo a a Mika Romero y yo creo que compartir es parte importante de la vida yo le llamo al cigarro el humo personal es una forma de rescatar la tradición precolombina de nuestros indígenas que a través del humo se comunicaban con sus dioses para pedir progreso paz y bienestar a su pueblo y yo creo que este el cigarro es un vehículo para comunicarse con los amigos y por qué no con nuestros dioses a pedir una sociedad más tolerante y más respetuosa de nuestra cultura porque vemos frecuentemente ¿se respeta la cultura dominicana? ¿se irrespeta? ¿hay irrespeto por la cultura? yo creo que frecuentemente se irrespeta en el caso particular del cigarro todas las restricciones todos los que se están tratando de implementar en la República Dominicana yo creo que es un irrespeto al producto que nos dio nos creó las raíces de nuestra sociedad si desaparece la raíz de la sociedad desaparece la sociedad debemos conservar lo que nos legaron no solamente los precolombinos indígenas sino toda la historia de la República Dominicana el tabaco está presente en cada evento importante de la historia dominicana pero hay quien también dice bueno pero el fumar hace daño afecta muchísimo la salud desde esa perspectiva que se puede decir usted que conoce bien sobre esta industria y sobre sus efectos mi experiencia de mis amigos que pasaron mejor vida aunque yo digo que yo no puedo morir porque no puedo tener una mejor vida que esta el promedio de 90 años fumaba un cigarro los amigos míos que fumaban cigarrillos el promedio no pasó de 60 años no quiero hablar más del cigarrillo porque es un placer tan importante como el placer del cigarro con una pequeña diferencia el fumador de cigarrillo es esclavo de su placer porque crea adición el fumador de cigarros es dueño de su placer él decide cuándo en qué condiciones si es adecuado si no molesta a otra persona porque no crea adición es más bien una afición así como usted es aficionado al golf aunque hay fanáticos del golf también en el cigarro también hay fanáticos pero la gran mayoría fuma moderadamente cuando las condiciones están dadas para fumar ¿a usted cuando le gusta fumarse un cigarro cuántos cigarros fuma usted al día quizás? bueno el caso es un caso particular porque como yo estoy probando ligas pruebo muchos cigarros y no completo pero eso hablo de pulgadas yo me fumo como unas 15 pulgadas de cigarros diarios ¿usted es así de exacto para todo? me hablaba de los 73 y 12 me habla ahora de pulgadas ¿con qué otra cosa es usted tan estricto? con la puntualidad considero que el tiempo es el único activo no recuperable y hay que tener respeto por el tiempo de los demás cuando yo tengo una cita de alguien que viene a visitarme y llega tarde y llega 15 minutos tarde dice tiene 15 minutos menos porque yo no puedo sacrificar al próximo que pierda su tiempo porque usted llegó tarde pero yo creo que la puntualidad no solamente es el respeto es que el tiempo es irrecuperable usted puede perder una fortuna y recuperarla el tiempo no lo va a recuperar digamos usted hablábamos en la parte anterior sobre lo que a usted le preocupaba desde la perspectiva de la industria tabacalera me comentaba también lo que le preocupaba desde la perspectiva de la economía de la república dominicana y el tema de la deuda socialmente a usted le preocupan otras cosas por ejemplo a mí me preocupa mucho la violencia yo siento que hay demasiada violencia en las calles no necesariamente solo en las zonas populares no siento que la violencia esté reservada a un sector de la población usted piensa igual que yo si yo creo que el problema principal es la violencia la violencia es producto de dos condiciones de la pobreza y de la impunidad y también del reflejo de lo que ven los más pobres sobre lo que se hacen ricos rápidamente yo creo que también la cultura dominicana ha cambiado cuando Juan Bo escribió su famoso libro de la sociedad dominicana un estudio de la sociedad dominicana no existía el motoconcho hoy en día un estudio tendría que incluirlo el comportamiento del motoconchista es más de un millón de personas que el joven que adquiere un motor se considera que ha dado un escalón social que le da impunidad a violar las leyes y ustedes ven como se pasan en rojo van en vía contraria sin ninguna consecuencia esa forma de pensar esa forma de pensar de que se puede violar todo se contamina se contamina hasta los que no son motoristas usted está manejando un automóvil y ve que el motorista se pasa en rojo tú dices ¿por qué yo no? no me puedo yo pasar en rojo entonces aguanteme ahí ahora que usted me dice eso y como usted es el primer empresario que yo entrevisto en siendo honestos le voy a preguntar lo mismo usted como empresario viendo a otros empresarios que también se cruzan en rojo ¿no ha pensado alguna vez pasarse la raya? bueno yo no me paso la raya yo trato de dar una enseñanza a lo que se pasa en rojo yo tengo un semáforo cerca de mi casa y cuando yo sé que ya va a pasar a rojo y yo estoy la primera línea yo acelero un poco y toco un bocinazo a que se pase en rojo un mensaje un mensaje de que no debió haberlo hecho y que pudo haber tenido consecuencias si yo no hubiera frenado es una cultura que hay que cambiar y hay que comenzar en la escuela en la escuela enseñar que no se puede violar la ley yo tengo un chofer dominicano y a veces comete algunas infracciones y yo los corrijo y le digo tú no puedes hacer eso porque si tú haces eso estás dando un mal ejemplo estás violando y estás haciendo que el otro también lo haga entonces yo tengo un amigo sociólogo que lo visito muy poco que es Rafael Acevedo Rafael Acevedo muy inteligente yo me reuní con él y le dije Rafael Acevedo tú debieras escribir sobre el comportamiento del motoconchista pero eso es en el tema del tránsito ahora en cuanto a leyes mayores bueno todas las leyes deberían tener la misma importancia o tienen una importancia en cuanto a la forma de hacer negocios en República Dominicana hay quien dice que desde la política se vulnera al empresario y hay quien dice el empresario vulnera la política sí las dos cosas las dos cosas aunque ahora probablemente la política tiene mayor efecto pero si nos vamos al pasado inicialmente los políticos aprendieron de los empresarios los empresarios a veces olvidan que su forma de actuar y su compromiso a veces con la autoridad que está su alianza se olvida de que hay un pueblo y yo lo he analizado como el caso de Nicaragua los empresarios apoyaron el gobierno cuando el pueblo explotó el pueblo no tenía confianza en los empresarios solamente podía confiar en la iglesia porque no le dieron el ejemplo al pueblo y debemos tener cuidado porque lo que había pasado en otros países se podía repetir aquí y como me dijo Monseñor Anais una vez un fumador me dijo Henry el que no tiene nada que perder lo arriesga todo y el 50% de los migrantes no tienen nada que perder y de ahí salen los casos de Venezuela de Nicaragua cuando la gente no tiene nada que perder entonces hay que este crecimiento hay que llevarlo hacia abajo porque cuando tú tienes algo que perder tú eres conservador cuando tú no tienes nada que perder tú te has arriesgado todo yo no me voy a arriesgar a que me corten la cabeza porque los comerciales nos están llamando vamos a ir a publicidad y cuando regresemos nos seguimos fumando este cigarro y conversando con Henry ya regresamos en 100 horas regresamos con más de siendo honestos un día fresco acá en Jicomé este programa especial que se trasladó a conversar con Henry Kellner un amigo que tengo yo ya además él dice que no tiene muchos amigos en la política periodistas tienes muchos amigos algunos amigos sí ponme ahí primera amiga periodista quizás bueno tendrá un par más pero me puede poner la lista a mí me gusta mucho conversar con personas que han tenido la capacidad y la idea de emprender cosas cuando usted arrancó ¿cómo era esto? ¿qué había acá? bueno yo mis primeros 14 años los pasé en la industria tabacalera más que nada de cigarrillos la compañía no ni más tabacalera yo no quería trabajar en tabaco casi me vi forzado por el señor Almonte que era presidente una personalidad muy fuerte que me dijo usted está contratado y váyase a trabajar pero muy rápidamente llegué a ser gerente general a los 31 años ya yo era gerente general de la compañía y reabrí la fábrica de cigarros de la bandera que había sido cerrada y que había comenzado en el 1901 y abrí otra en zona franca por exportación ahí nació mi pasión y después decidí que me iba a independizar pero para independizarme necesitaba ciertos recursos ¿verdad? comencé con una fabriquita de seis tabaqueros con la idea ¿cuál era su capital en ese momento? ¿se acuerda? no no recuerdo pero yo creo que no llegaba no llegaba a 100 mil dólares no llegaba nunca llegaba tuvieron que coger prestado toda la familia aportó todo el mundo aportó a la pequeña empresa a ese proyecto desde el primer momento decidí concentrarme en la calidad y no en el mercadeo por eso nunca hice una marca propia quería ser una empresa verticalmente integrada bajo el concepto de que solamente podía garantizar la calidad y la consistencia año tras año si yo tenía el control de la semilla hasta el empaque final poco a poco lo fui logrando y me siento muy contento porque aunque de otra manera hubiera hecho más dinero probablemente ¿con una marca propia por ejemplo? sí una marca propia no tiene que compartir con nadie pero el hecho es que tú tienes que ser feliz con lo que tú haces y yo no iba a ser feliz mercadeando que no me pagan la factura que hay un problema en un cliente yo creía que iba a ser más feliz concentrándome solamente en esto y eso fue lo que hizo que David Ojo me seleccionara para producir sus cigarros cuando salió de Cuba porque ellos eran una compañía únicamente de distribución y yo era únicamente de producción un perfecto maridaje un perfecto maridaje que hizo la relación y que hizo que David Ojo trajera su cigarro tan famoso de Cuba a República Dominicana ¿cuál fue el boom el momento en el que usted supo que se había consolidado? bueno yo inclusive antes de David Ojo ya yo me sentía consolidado los primeros cinco años fueron difíciles pero las cosas de la vida del mercado en el año 89 hubo una gran devaluación de la moneda por lo tanto era mucho más competitivo que antes y o sea los costos en dólares más bajos y los precios aunque fueran igual proporcionalmente más altos entonces esos son momentos que ocurren cíclicos en nuestro país ya que el modelo económico de nuestro país siempre ha sido el mismo con algunos parches es un modelo que se agota y cuando se agota se producen esas condiciones de que si tú estás en el globo te puedes sacar la lotería ¿cómo ve usted eso en el ciclo actual? ¿hay quien le preocupa que el ciclo de bonanza se acabe pronto? tengo que confesar que me equivoqué yo tenía un ciclo de 14 años decía crisis en el 90 crisis en el 2004 crisis en el 2018 no ocurrió no ocurrió porque han pasado cosas positivas para el país una de ellas es la economía americana que se ha recuperado se ha recuperado la estabilidad sociopolítica del país que ha hecho que aumente el turismo que aumente las remesas últimamente la baja del petróleo todas esas condiciones han prolongado lo que podría ser el final de un ciclo afortunadamente la república americana tiene una economía tan diversificada que esa crisis pasa rápidamente en año y medio dos años ¿por qué? porque somos un país con una exportación diversificada con una producción de dólares diversificados cuando viene la crisis bajan las importaciones porque esas cosas son muy caras y aumentan las exportaciones y empresas nivelarse usted ya ha vivido varias crisis de este tipo entonces usted ya ha vivido varias de estas crisis entonces dos ¿cómo prepararse? bueno porque habrá que prepararse en algún momento hay que prepararse hay que ser conservador debiera estar debiera estar en dólares o en divisas su negocio o su capital el que tenga capital para aprovechar la oportunidad de la crisis yo creo que esta próxima crisis no va a ser tan grande como la que ocurrió en el y es una forma de corregir la la economía del país lo único lamentable es que durante la crisis un millón de dominicanos pasa a la pobreza ya que sus ingresos no están de acuerdo al costo inflacionario que produce la crisis y nos pasamos 14 años sacándolo de la pobreza para volverlo a poner entonces debiéramos reformar el modelo reformar el modelo para no caer en esa crisis en esa crisis antes de despedirnos de este programa vamos a a dar una bueno hemos estado durante todo el programa mostrando parte de lo que es la fábrica de cigarros de lo que ha sido esta visita tan cordial que usted nos ha permitido que le hagamos pero además quiero que nos recuerde porque es difícil a veces encontrar productos y sobre todo situaciones que despierten el orgullo de los dominicanos y digo el orgullo incluso de los latinoamericanos a nosotros nos cuesta decir que estamos orgullosos de lo que somos o que estamos orgullosos de algo que hacemos en el caso del béisbol estamos muy orgullosos del béisbol pero en el caso del tabaco dominicano a mi me gustaría pensar y se que es así que hay mucha gente orgullosa de lo que no solamente usted sino miles miles de personas están haciendo la industria en general el caso del tabaco del cigarro dominicano prácticamente aunque hay pequeñas excepciones con el ron pero cuando comenzamos a desarrollar esta industria era el único producto que tenía nombre y apellido no era una materia prima era un producto que tenía la marca y hecho y orgullosamente hecho en República Dominicana eso aparte de un orgullo es un compromiso mantener esa posición que es sumamente importante el producto con nombre y apellido es lo más importante yo tengo ocho años peleando con el caso de Australia del empaque genérico y digo señores este cigarro la gente paga 25 dólares por él pero yo le quito el anillo y nadie paga más de 3 dólares ese anillo esa marca es el verdadero activo de la República Dominicana eso es lo que le da valor a la República Dominicana y tenemos que tener cuidado porque los dueños de la marca son los dueños del mercado y así como creamos en este país el mayor productor del mundo trayendo producciones de otros países que por condiciones que económicas o políticas era más favorable venir a la República Dominicana y que se debió en gran parte a la creación de la ley de zona franca del año 1969 que dio creo esas facilidades así lo podríamos perder así lo podríamos perder entonces hay que proteger a la industria porque el activo el verdadero activo es la marca la marca es lo que nos hace vender 220 millones de cigarros por eso debemos pelear proteger la identidad el valor el activo que un empaque genérico pierde todo eso y un cigarro cualquiera es igual al cigarro que tú produces para la mayoría de los fumadores que no tienen sobre todo para los nuevos fumadores ese compromiso de lealtad a la marca yo le agradezco muchísimo que usted nos haya acompañado que nos haya permitido visitarlo acá en este primer programa especial de siendo honestos en exteriores nos como es muchachos nos bautizamos nos bautizamos así es nos bautizamos en exteriores gracias gracias a usted y esperamos verlo en la capital así sea de reversa bueno tratándose de invitación de una mujer tan bella tan hermosa y tan simpática yo podría romper mi mi forma de pensar bueno de visitar la capital pues entonces vamos a poner el drive acompáñenme nos vamos gracias a todos ustedes por habernos acompañado nos vemos el próximo domingo chau